Bueno, fundamentalmente, yo quiero dejar en claro eso. El señor Intendente dijo por todos los medios periodísticos locales, regionales y zonales que dejábamos una deuda de 14 millones de pesos. La auditoría no dice eso. Dice 7 millones de pesos o algo así. Pero además de eso, yo lo que expliqué ahora en esta charla es que hay algunas deudas que no son, digamos, son y no son deudas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ponen deudas de las viviendas familia propietaria y plan federal 1, de las 65 viviendas que construimos en nuestra gestión de gobierno. Y esas deudas mensualmente, creo que son 6.000 pesos, algo así, 7.000 pesos, que mensualmente le descuenta el gobierno provincial por coparticipación en el municipio. Sí, es cierto, se lo descuenta todos los meses, 7.000 pesos, algo así, que recién no me acuerdo de la cifra. Pero eso está calzado porque los adjudicatarios de las 65 viviendas todos los meses pagan su cuotita que entra al municipio y eso entonces sería de esa deuda a largo plazo que no sería tan. Claro, el auditor decía que la caja estaba en orden, pero bueno, hacía mención a los 7 millones estos de pesos que sería la deuda. ¿Cuánto calculan ustedes que es la deuda final? No, no, nosotros, mira, sinceramente yo estuve trabajando mucho pero no me puse a hilar fino, pero hablamos de esos 2.500.000 y el autor dice que son 7, sacarle 2.500.000. El auditor dice que nosotros dejamos una deuda de casi 1.800.000 de salario que sería el medio aguinaldo que se paga a fin de diciembre o el 24 por ahí y el sueldo de diciembre que se paga en enero. Eso, nosotros nos fuimos el 10 de diciembre, entonces no nos podemos estar haciendo cargo de una deuda ahí de los sueldos de aguinaldo en forma inmediata, pero sí lo que no dice la auditoría, que nosotros sí lo dijimos en el acta de transferencia, es que dejamos casi 1.800.000 pesos a cobrar. ¿Pero por qué a cobrar? Porque entra coparticipación, porque el municipio maneja 4.500.000, 5.000.000 de ingresos todos los meses, o sea, lo dejamos calzado. Porque si no fuese así, no se hubiesen pagado los sueldos de aguinaldo. Eso es lo que nosotros queremos explicar. Se dice que queda 1.700.000, pero no dice que va a entrar la coparticipación, por ejemplo, ¿por qué no se dice eso? Si es plata del municipio y es para pagar sueldo, para pagar lo que sea. Entonces, me parece que hay un poco de malicia también en eso, en decir que dejamos una deuda de casi 1.800.000, cuando nosotros estamos calzando con FODEMEC, con coparticipación y otras cosas, casi 1.800.000. Se habla de 4 cases, si no recuerdo mal, de la Lugón y la Emilia de Chenout, que figuran como asfaltada, que figuran como certificado de obra en la provincia y que, bueno, obviamente, todo el mundo sabe que no se hicieron. Bueno, con respecto a eso, yo recién, Alejandro, yo lo expliqué. El tema es así, nosotros recibimos 3 remesas de dinero, una a fines de abril, de 180.000 pesos, otra a fines de 2014. Fines de 2014, 180.000 pesos, mediados de abril, 180.000 pesos, y después ya, posterior al acto leccionario, otros 180.000. Yo recién explicaba que nosotros teníamos pensado hacer con ese dinero, armar un programita con aporte de la provincia, que sería la tasa vial, aporte municipal con el personal y demás, y un aporte de los adjudicatarios, de los adjudicatarios, de los frentistas del pavimento. Nosotros queríamos hacer esas, digamos, esas 3 patitas para poder hacer esas cuadras de pavimento. No lo pudimos hacer, porque primero, porque no sabíamos bien qué dinero nos iba a seguir viniendo, y en segundo lugar, porque el gobernador venía, el que era candidato en ese momento, y después luego el gobernador Echaletti, decía que el fondo no iba a pagar, no iba a venir más el fondo vial, porque era un impuesto sobre las Nasta, y él no quería seguir cobrando ese impuesto. Ante toda esa disyuntiva, y habiendo perdido la elección, nosotros decidimos no hacer la obra, no dejarle al gobierno un problema más, y fuimos al gobierno provincial, explicamos la situación, y rendimos los 540.000 pesos que habíamos recibido. Porque hay que dejar en claro esto, Alejandro, no recibimos para hacer 10 cuadros de pavimento, que dos se llevó uno, que dos se llevó el otro, como algunos vecinos dijeron. Recibimos 540.000 pesos, en 3 etapas de 180.000 pesos cada uno. ¿Y por qué figuran como supuestamente asfaltadas en la provincia? No, en la provincia no. Bueno, es lo que dijeron en la auditoría. No, no es así, nosotros fuimos y lo informamos. ¿Qué va a pasar o qué pasa con el tema de los terrenos, que también tanto se habló del señor Suárez, que si bien lo explicaste recién en la charla, pero bueno, por ahí es bueno, digamos, refrescarlo nuevamente. Bueno, lo que yo te dije, Alejandro, con respecto a esto que... ¿Suárez habló con ustedes antes de que ustedes dejaran el mandato, Miguel? Suárez habló en todo momento conmigo. Suárez habló en todo momento y habló... Esto apareció... Este problema apareció, no recuerdo exactamente, pero tres meses o dos meses antes de las elecciones, yo le dije al señor Suárez que, bueno, que esperara el acto eleccionario, que de alguna forma lo iba a solucionar, que iba a hablar con el gobierno de la provincia, nuevamente, que iba a hablar nuevamente con el gobierno de la provincia para ver si nos podía ayudar. Encontramos justo el cambio de gobierno, si bien era el mismo color político, pero así iba la gestión de la SOTI y venía la gestión de Charetti. Y ante esto, él con toda paciencia esperó, después lamentablemente como nosotros perdimos la elección, yo le dije, bueno, me hice cargo hasta donde podía y después de ahí yo se lo informé al intendente de lo que estaba pasando, él me lo agradeció, que yo le estaba informando lo que había pasado con estos terrenos. Nosotros habíamos hecho una prescripción administrativa, que es un tema, que es un acto administrativo que se hace ante la justicia, ante el registro de la propiedad, y no pudimos avanzar porque se empezó a caer, por algunos problemas que hubo en esta ley, no se siguieron haciendo más, pero lo que yo planteaba es que este terreno, nosotros durante muchos años estuvimos buscando los propietarios, si es que lo había, y nos decían en todos lados propietarios desconocidos, propietarios desconocidos. Nosotros cuando, yo recién lo decía, que cuando era pibio iba a jugar al barrio Matadero y esos terrenos estaban desocupados, estaban siempre baldíos, nadie se ocupaba de ellos, nunca se le cortó un simple yuyo, etcétera, etcétera. Entonces yo decía que era una negociación distinta la que había que hacer con Suárez, más allá de que él pide 2.400.000, siempre pidió esa cifra, yo le dije que eso no lo valía, en ese momento en una charla muy cordial, porque él nunca tuvo problemas, yo le ofertaba un millón y medio, porque era lo que yo estaba hablando con el gobierno de la provincia. Si bien la provincia me peloteaba un poquito por ese problema, pero bueno, algo podíamos llegar a sacar. Bueno, y así se fueron los tiempos, le dije al intendente, como decía, me lo agradeció, pero después de todo esto, él me dijo, bueno, mirá, seguilo vos, yo no me quiero meter hasta que yo no sea el intendente, si lo podés arreglar vos lo arreglás, y si no podés, bueno, ya veremos, ya veré yo cuando me haga cargo. Si vos podés conseguir algún dinero, por supuesto que te lo voy a agradecer, la gente lo va a agradecer, porque lo hagamos, que lo agradecemos. Así que eso es lo que yo hablé con el señor intendente, y es más, yo sigo tratando de ayudarlo en este tema, o en los temas que han podido quedar pendientes en nuestra gestión, porque bueno, uno puede decir, bueno, yo ya no soy más intendente, ya está, lo que pasó, pasó. Pero me parece justo de que si lo puedo ayudar desde mi cargo, desde mi gestión, ayudarlo para que él pudiera solucionar este tema, me parece bien. Otra de las cosas de la auditoría es que se acusa la gestión tuya, es que se dieron muchos trabajos sin licitación y prácticamente sin llamar a licitación, digo, se daban así de forma selectiva. ¿Qué hay para decir sobre eso? Nada. Yo lo que sé es que nosotros hacíamos obra, Alejandro, por eso acá tenían trabajo los albañiles, los carpinteros, los herreros, todos tenían trabajo. Nosotros dábamos trabajo, hacíamos obra permanentemente. Los corralones de Le Valle, el comercio, el comercio vendía mucho al municipio, nosotros éramos el mejor cliente, porque nosotros le dábamos movimiento. Es cierto, por ahí a veces andábamos los monotones con el dinero, es cierto, pero bueno, pero nosotros estábamos permanentemente haciendo obra. Y no, no es selectivo. Es lo mismo que si yo dijera ahora, Alejandro, si se hizo licitación o cómo hicieron para comprar el cruce, el nuevo auto que compró la municipalidad. Porque yo andaba en un avión también, ¿no? Negrito Vélez con un avión está bien. Pero el intendente anda en un cruce ahora. Vale 400 mil pesos, porque es de alta gama. Nosotros no nos parece que haya quedado tan mal el municipio para poder comprar a esta altura un auto de esa característica. Entonces yo también puedo empezar a hacer de esas preguntas que se hacen así un poco causas. Ah, ¿por qué aquello? Yo también tengo muchas preguntas para hacer, pero no las hago porque yo me limito a los tiempos políticos. Yo quiero que el intendente siga trabajando, que el intendente se ocupe con su gestión de gobierno a cumplir con lo que prometió hacer, ¿no? Ya se le fue el 25% de la gestión y hay muchas cosas que todavía no las pudo hacer. Entonces me preocupo como levallense que no llegue, que le falte tiempo después. Entonces, por eso digo que por acusaciones chicanas podemos estar todos los días. Yo no quiero hacerla, ni el Partido Justicialista Levalle, ni Unión por Córdoba la va a hacer, porque nosotros lo que queremos es que el intendente pueda trabajar y cuando lleguen los tiempos políticos, ahí vamos a hablar. La última, porque me estuviste hablando un rato largo. ¿Qué autocrítica se puede hacer si es que haces de la gestión que quedó y de lo que se ha dicho en general de la auditoría? De la gestión del gobierno, uno después con el tiempo se da cuenta, lógicamente, como en cualquier actividad de la vida, se da cuenta que hemos cometido errores, ¿por qué no? Pero lo que no se nos puede tratar y de deshonestos y de que por 14 millones de pesos, etcétera, etcétera, eso no me parece justo, no me parece justo. Hay montones de errores que nosotros hemos cometido, porque nosotros hemos dicho que no hemos cometido, y seguramente se puede trabajar sobre esos errores que hemos cometido. Pero bueno, yo creo que nosotros como autocrítica, creo que seguramente cuando seamos nuevamente gobierno, en el 2019 tenemos muchas cosas para hacer, muchas cosas para hacer, vamos a mejorar un montón de cosas, estamos trabajando muchísimo para eso, y por supuesto que vamos a mejorar todo lo que hicimos mal, porque sería un error muy grosero de que si sabemos que hicimos algo mal o que nos damos cuenta que hicimos algo mal, repetir en el error. Seguramente vamos a mejorar para que los levallenses, a partir de una plataforma, a partir de un trabajo consensuado que vamos a hacer, le vamos a brindar a la ciudadanía cosas que vamos a poder hacer y que vamos a poder cumplir con la gente. Porque por ahí se habla de muchas cosas y después no se puede cumplir, y eso va para atrás, como el 10 de menos, como el chinchón, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de decir lo que se va a hacer y no lo que después no podemos hacer. Te agradezco por el tiempo, sé que estás cansado, porque estuviste casi haciendo una locución de buena hora, pero bueno, creo que era importante también poder charlar un rato contigo después de la locución para tocar estos temas que me parece que eran importantes. Así que muy amable y siempre a disposición. Bueno, gracias Alejandro, yo te agradezco porque... Es cierto, estoy cansado, esto me llena de un estrés que no me lo merezco, porque realmente yo he trabajado mucho por mi pueblo con aciertos y errores, pero no me merezco que se diga y se difame de la forma que se ha hecho. Por eso estoy muy cansado, cargado de estrés, porque me ha hecho mucho daño esta situación y no me parece justa. Miguel Vélez no es el chicanero de la política, a pesar de que más de una vez se me ha dicho que lo soy, no lo soy. Lo he demostrado, mi pueblo sabe que no habré durante un año, no dije una palabra. Y bueno, ahora no nos queda otra que... Si seguimos con esta, recibir pálidas y pálidas, nosotros las vamos a contestar, pero no queremos, porque queremos contestar esto, lo que hemos anotado para plantear a la sociedad, lo queremos hacer en tiempos políticos, no ahora, porque ahora es hora de trabajar, de hacer cosas, de complementar, como yo decía recién, el intendente tiene cosas para hacer, tiene muchas cosas para hacer, tiene que hacer la fábrica para las chicas que barrían la calle, tiene que, qué sé yo, traer los dos anestesitas para el hospital, que es importante, todavía no nació ningún chico en la gestión de él, ningún chico en el hospital, y eso que yo calle por las calles de mi pueblo, hay mujeres embarazadas, resulta que no tienen ninguna familia acá. Entonces, hay cosas por las cuales tenemos que trabajar, porque ahora vienen los tiempos políticos, van a venir en otro momento. Hay que trabajar, y mucho por nuestro pueblo, porque realmente, en mi caso, por lo que me queda de vida, me gustaría vivirlo bien, porque si le va bien a él, me va a ir bien a mí, le va a ir bien a todos, y yo voy a vivir con muchísima dignidad en mi pueblo querido.